¡Adiós! 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 Entre los caminos, y entre, tu y la rienda, ese niño, cuando conmigo. ¡Adiós! ¡Adiós! Hoy todo lo del mundo no lo cambio por tu amor. ¡Adiós! 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 El tiempo a descubrir, el tiempo a descubrir que tú me enseñabas como una playa que te hacía más feliz. Con los dineros compraba todos los actos que ella quería. Te olvidabas del amor, te olvidabas del amor que tú contigo compartías. El silencio de amor hoy no te digo nada, porque te conmigo de que a tu vientre vaya. Cuando estoy contigo yo me siento tan feliz, que me toques a un vestido. Gracias. 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 Gracias.